Bienvenidos a las personas que nos acompañan y a algún concejal que va llegando todavía. En principio, disculpar la asistencia del portavoz del Grupo Popular, Alberto Herrero, mandó un correo diciendo que por razones de trabajo no está en Calanda y no podría asistir. Maribel, buen día, que también tenía hoy a hacer algunas cosas y ya me dijo que llegaba un poco tarde. Y bueno, pues David González y Manuel Pascual, que por razones de trabajo acaban de parar a las ocho y no sé si en algún caso llegarán. Pero bueno, vamos a dar comienzo, como decía, a la sesión, que es ordinaria, aunque se haya pronunciado extraordinaria, y lógicamente lo haremos con el primer punto del orden del día, que es aprobar los borradores de las actas anteriores de fechas 22 de noviembre de 2013 y 30 de diciembre de 2013. ¿Alguna observación, alguna alegación a las actas? ¿No? Pues entonces procedemos a pasar a votarlas. Votos a favor de las actas que he nombrado. Por unanimidad de los asistentes, queda aprobada. Punto segundo de lo del día, resolver la solicitud de autorización para iniciar expediente de modificación del contrato de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola. Quinta fase, octava separata del tomo 3, esplanación y urbanización. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 29 de enero. Visto el escrito de fecha 17 de octubre de 2013, que suscriben don Juan Manuel Bernat Morcate y don Francisco José Bernat Alfaro, directores técnicos de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, octava separata, solicitando autorización para iniciar un expediente de redacción del proyecto modificado de dicha obra, así como pronunciamiento municipal expreso respecto a la modificación del contrato. Resultando que don Juan Manuel Bernat y don Francisco José Bernat fundamentan su petición en base a las deficiencias y omisiones en que supuestamente incurre el proyecto técnico de la obra. Resultando que, dada la enorme trascendencia jurídica y económica de la solicitud formulada por la dirección facultativa, el Ayuntamiento de Calanda solicitó informe técnico a EID Consultores sobre la viabilidad técnica del proyecto y, en su caso, sobre las variaciones o modificaciones a operar en el mismo, informe que era emitido con fecha 23 de diciembre y suscrito por el ingeniero de caminos, canales y puertos, don Carlos Azuara Navarro. Resultando que, con ferida audiencia al contratista y a la dirección facultativa, comparecía en el expediente la Unión Temporal de Empresas Aragonesa de Obras Civiles Mariano Meroñas Hernán, mediante escrito de fecha 17 de enero, en el que mostraban su conformidad con la propuesta realizada por EID Consultores. Asimismo, mediante escrito de fecha 17 de enero del 2014, comparecía la dirección facultativa, quien, tras formular las alegaciones que estimaba pertinentes, proponía la modificación del proyecto y la resolución del contrato. Considerando que, conforme a los razonamientos expuestos en el informe de secretaría de fecha 27 de enero, obrante en el expediente, procede desestimar las alegaciones formuladas por la dirección facultativa, por carecer estas de relevancia técnica y jurídica suficiente para fundamentar la modificación del proyecto y la resolución del contrato. Considerando, por otra parte, que la propuesta de actuación formulada por EID Consultores, bajo la denominación de Alternativa 1, resulta adecuada para subsanar los errores de medición en que incurre el proyecto, mejorando sus prestaciones. Abierto el debate, toma la palabra don Esteban Millán, manifestando que, aunque su grupo no comparte la propuesta formulada por la dirección facultativa, no obstante, se abstienen en este punto. Sometido a votación, la Comisión, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, disponer que los errores de medición en que incurre el proyecto técnico de la obra se subsanen en los términos propuestos por EID Consultores en su informe de 23 de diciembre, mediante la aplicación de las correcciones previstas en el documento denominado Alternativa 1. Segundo, rechazar las alegaciones, así como la propuesta de modificación del proyecto y de resolución del contrato formuladas por la dirección facultativa y, en consecuencia, denegar la autorización por esta última solicitada en orden a iniciar expediente de modificación del proyecto y del contrato. Tercero, dado que los errores de medición comportan simples variaciones en el número de unidades de obra a ejecutar sobre las previstas en las mediciones del proyecto, este Pleno desautoriza la paralización de las obras unilateralmente acordadas por don Juan Manuel Bernat y don Francisco José Bernat. En consecuencia, se ordena la continuidad de las obras sin más dilaciones. Y cuarto, disponer la aplicación inmediata de las soluciones técnicas propuestas por EID Consultores en el documento denominado Alternativa 1, con la finalidad de optimizar y mejorar las prestaciones del proyecto original. Dichas soluciones técnicas se incorporarán a un documento que el Ayuntamiento hará llegar al contratista y a la propia dirección facultativa. Muchas gracias. Vaya dictamen más extenso. Jesús, ¿quieres decir algo al respecto? Pues, como bien has dicho, después de este extenso dictamen, poca cosa más nos queda que decir. Simplemente, lamentar un poco el cariz que está tomando estos hechos. No me va a extender, ni voy a valorar, ni voy a decir siquiera la opinión que me merece esta dirección técnica. Simplemente creo que lo que debemos de hacer, o nuestro fin último, es que este polígono se ponga en marcha cuanto antes, que cuando acabe esta penosa y larga crisis tengamos suelo industrial, donde se puedan asentar empresas y la labor, creo que de nuestro grupo y del resto de los demás y concejales, es facilitar este fin. Nada más, no voy a hacer ninguna valoración. Muchas gracias, Jesús. Esteban, ¿no? Bueno, pues yo, por nuestra parte, aunque, en fin, es un tema que en las comisiones y todos los concejales tenemos toda la información, pero poco por deferencia al público que nos pueda ver por la televisión y a quien asiste al salón de plenos, que no sé si el dictamen, como es muy técnico, se ha entendido, aclarar que, bueno, esto sencillamente es la obra del polígono de la Fuenza Alada, la fase que tenemos adjudicada en estos momentos, que después de que nos costó, como todos sabemos, sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir, conseguir la financiación para llevarla a cabo, era un proyecto que se había quedado tirado del plan Miner, finalmente conseguimos que la DGA aportara dos millones de euros a través del Fondo Inmersión de Teruel, pudimos adjudicar la obra y, como es costumbre en este ayuntamiento, pues en Aras, aunque es una obra que viene financiada al 100%, pero decidimos sacar la dirección de la obra, la dirección técnica, sacarla a concurso y sacamos a concurso la dirección de obra por un importe, si hablo así un poco sin tener las cifras delante, creo que eran 40 o 45 mil euros el importe por lo que salía licitación la dirección de obra. Nos encontramos con que aparece una empresa, que es esta Cadisha, que nos hace una oferta de 15 mil euros. Lógicamente, como era la oferta más ventajosa, pues se la adjudicamos a esa empresa, que era la oferta más ventajosa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en el momento de empezar las obras, de hacer el acta de replanteo, pues esta empresa que se supone que es la dirección técnica, la dirección de obra, es algo que el ayuntamiento contrata, de alguna forma, para que supervise al contratista, en fin, y que haga las cosas bien y que tiene la obligación de respaldar al ayuntamiento, que es el que lo ha contratado, de asesorarle y de informarle. Desde el primer momento, la postura que mantiene esta empresa, que le adjudicamos la dirección, es que la obra no se puede ejecutar, que hay que modificar el proyecto, lógicamente la modificación del proyecto cuesta unos dineros, y que además, como ellos prevén que esa modificación sea del más del 10%, pues que hay que rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y que hay que volver a licitar de nuevo la obra. Eso nos deja bastante perplejos a todos los concejales y lo que decidimos es buscar una tercera, digamos, una tercera empresa que nos hiciera un informe para ver si realmente estos señores tenían razón o no. Lógicamente, aquí nunca hemos pretendido hacer cosas que no estén totalmente claras, con Luisita y Grafos, y si el informe que hemos recabado nos hubiera dicho que tenían razón y que había que hacer eso, pues lógicamente lo hubiéramos hecho, aunque pudiera suponer el poner en riesgo incluso el tener acceso a la subvención, porque hay unos plazos de ejecución que si se dilata en exceso, pues podríamos llegar a perder. Pero lógicamente, si la ley obliga a hacer unas cosas, pues no nos queda más remedio que hacerlas. Afortunadamente, ese informe, que como ha dicho el secretario, se ha encargado a una de las consultorías de más prestigio en Aragón, que es EIDE, pues lo que dice es que sí que se puede ejecutar la obra y en todo caso, pues plantea diferentes alternativas. Una de las cosas que dice es que tal como está el proyecto que hemos adjudicado, se puede ejecutar. Pero que no obstante, ellos plantean unas mejoras para mejorar sobre todo la capacidad de evacuar las aguas pluviales en un periodo de retorno de 10 años y plantean algunas soluciones que mejoran las prestaciones del polígono en cuanto al sistema de pluviales, como digo. Y en todo caso, la variación es no llega al 5%, el 4,85% y a favor del ayuntamiento. O sea, no es de más, no es un coste añadido, sino que es a favor del ayuntamiento, o sea, nos cuesta un poco menos de dinero la obra. Y bueno, lo que estamos planteando y en lo que básicamente estamos de acuerdo todos los grupos, y lo hemos visto en las comisiones y lo hemos tratado, independientemente de la votación que se produzca con posterioridad, es que vamos a optar por la alternativa 1 que nos ofrece la consultora EIDE, que dice que se puede hacer, como digo, la obra. Y le vamos a decir a la dirección de obra, que para eso está, pues que cumpla con su obligación y que dirija la obra. Y si sigue entendiendo que no le gusta o que no sé el problema que pueda tener, pues le pediríamos, por favor, que renunciara a la dirección y el ayuntamiento contrataríamos otra dirección de obra que entienda que el proyecto se puede ejecutar, que ya digo, es la obligación, entendemos, de una empresa que contratas para que te dirija una obra. En cualquier caso, en cuanto reciban la comunicación del ayuntamiento, en el sentido que ha leído el secretario de dictamen, de que las obras se reanuden ya y que se ejecuten, pues si siguen incumpliendo, o bajo nuestro punto de vista, que siguen incumpliendo el contrato que tienen adjudicado, y no hay posibilidad de rescindirlo por mutuo acuerdo, pues tomaríamos la decisión en otro pleno ulterior de rescindir el contrato con esta empresa unilateralmente, que ha dicho, lamentablemente, parece ser que el único objetivo que tiene, con lo difícil que es en estos tiempos, tener una cantidad importante de obra como esta, que es un millón seiscientos mil euros, pues de que no se ejecute la obra y de que esté todo parado. La adjudicamos a finales de, bueno, creo que en octubre o por ahí hicimos ya el relato de replanteo, inicio de obras, y bueno, como veis, la obra desgraciadamente está parada por este problema. Yo espero y deseo y casi estoy convencido de que con este acuerdo que vamos a tomar hoy aquí, pues podamos desbloquear el problema, y como decía Jesús, pues que finalmente la obra de urbanización de esta fase del polígono se pueda ejecutar, que la empresa trabaje, que lógicamente eso generará pues actividad económica y empleo en la zona, y a ver si no nos encontramos con más trabas, porque ya digo, parece un poco lamentable que con la situación tan económica tan mala que tenemos, cuando hay posibilidad de hacer una inversión, pues por una razón o por otra, da la sensación de que hay personas que no les interesa que eso ocurra y que no se pueda hacer. Yo estoy casi convencido que después de este trámite la cosa volverá a su cauce, y ojalá pues a partir del mes que viene, mañana estamos a día uno, pues en el mes de febrero lo antes posible que inicien las obras y que se puedan ir ejecutando con normalidad. Por mi parte, nada más. Si algún concejal quiere hacer uso de la palabra y si no, pasamos directamente a votación. ¿De acuerdo? Pues bien, votos a favor del punto tercero del orden del día. Quiero resolver la solicitud de autorización para iniciar expediente de modificación del contrato que no voy a volver a leer porque es un muy largo, como ya sabemos todos, lo que estamos hablando de la urbanización del polígono de la Fuenza Alada en los términos que ha leído el señor secretario. ¿Votos a favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Y abstenciones? Pues con seis votos a favor y dos abstenciones, ninguno en contra, queda aprobado el dictamen como ha sido presentado por la comisión. ¿Alguien quiere hacer un turno de explicación de voto? Pues si no es así, pasaríamos al punto tercero del orden del día, que es resoluciones de la alcaldía. Supongo que todos los concejales las habréis recibido con la convocatoria. El punto cuarto es informes de la alcaldía. Yo, en este sentido, quería comentaros brevemente, bueno, como todos creo que sabéis, se está ejecutando la tercera fase de la segunda, perdón, de la Casa de Cultura, la pintura, fundamentalmente, y el tema de accesibilidad, y que ayer en la Junta de Gobierno decidimos sacar una nueva fase, que será por un importe similar, porque vamos a intentar terminar de pintar toda la Casa de Cultura, y que, por otra parte, debo decir que lo que he visto hasta ahora está quedando bastante bien. También comunicar que vamos a empezar esta misma mañana, me ha pasado el secretario, el informe de los servicios sociales de base, y vamos a empezar a contratar al personal del plan de empleo local, que ya sabéis que empezamos el año pasado y que este año hemos incrementado la dotación en el presupuesto de los 18.000 a los 24.000 euros, creo recordar, y vamos a intentar contratar a las primeras personas para que puedan ir trabajando y, de paso, pues iremos avanzando en algunas cosas que queremos hacer, pensando en las jornadas de la ruta, en las jornadas nacionales y en la Plaza de Toros. En ese sentido, pues deciros, comentar también que, tanto la Comisión Organizadora de las Jornadas Nacionales del Tambor, como la de la ruta y la del Centenario de la Plaza de Toros, en algunos casos, la de las Jornadas Nacionales, llevamos ya meses trabajando y, en el caso del Centenario de la Plaza de Toros, se constituyó a finales del año pasado, o más o menos, llevamos ya también un mes, estamos preparando los actos para que se puedan desarrollar todas estas actividades de este año, pues en las mejores condiciones posibles. Yo soy optimista, creo que las cosas están razonablemente bien planteadas y que, en su momento, pues estará todo en perfecto estado de revista, como se suele decir. Y, por último, aunque ya se han hecho eco los medios de comunicación y en las redes sociales, comunicar oficialmente que, por parte de la cofradía encargada de las tamboradas de Jumilla, han decidido que el alcalde de Calanda, por eso lo digo, no han decidido que José Ramón Ibañez sea el pregonero, sino que el alcalde de Calanda sea el pregonero de las tamboradas de Jumilla, por lo tanto, pues el alcalde de Calanda allí estará el día 16 de marzo, una semana justo antes de las Jornadas Nacionales, pues realizando ese pregón de las tamboradas de Jumilla en representación de todos los calandinos, por lo que espero, pues saber, hacer un pregón, que, en definitiva, lo que voy a intentar, lógicamente, lo saben ellos, de la Semana Santa de Jumilla ni de los tambores de Jumilla, sé bastante poco, y ellos lo que me han pedido, con muy buen criterio, es que hable de la Semana Santa de Calanda, y eso es lo que intentaré transmitir a los jumillanos y jumillanas, pues como vivimos aquí los días de la Semana Santa y nuestra tradición de tocar el tambor y el bombo. Y, por mi parte, nada más, y pasaríamos al último punto del orden del día, el quinto, que es ruegos y preguntas, para si algún concejal quiere hacer uso de la palabra, ¿no? Pues si no hay ningún ruego, ninguna pregunta, y terminado el debate del orden del día, levantamos la sesión. ¡Gracias!